¡Hola! Dice el que se ha venido con un tipo... ¡Hola! ¿Cómo se puede? Aquí... Aquí cotorreando, gustando un rato... ...con la Family. Ya lo puedes. ¡Ya ni le tomo! Ya anda filmando ya. Yo aquí él la tiró. No, él anda filmando. ¿Ya la tiró? Mañosito, dice. Mañosito. Chiquito. Chiquito, pero... Chiquito, 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 chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, 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 chiquito. Bueno amigos aquí les dejo mi canal, espero se suscriban, le den like para que sigan viendo mis videos, espero que se suscriban y le den like. Gracias por ver el video. Es todo mis amigos, hasta aquí les dejo este canal, les pido que se suscriban, le den like para que sigan mirando mis videos, gracias por todo y ahí estamos.